Así que, dile adiós nomás. Mida es pelado, vamos a cargarlo. Yo peleo, hermano, con los enfermitos que no hacen caso y que quieren dárselas de payaso, weón. Yo prefiero siempre el resto que uno solo, weón. Siempre, hermano, siempre el grupo por encima de... No, siempre el grupo por encima de un enfermo. Encima ya quiteo el, weón. Ya quiteo encima, weón. Mi parte. La hermana de todos los mundos. El camino es claro. Encima, mira, me meto un turbo donde quité el balanar, weón. Donde quité, perdón, el breaking. Qué cagada, hermano, weón. Salado soy, weón. Más salado soy, hermano. El único turbo que me meto es, puta. Va a sacar Meltzer, así me estoy baboso. El único turbo que me meto, weón. No. Oye, no hay... Ah, ahí tengo otra vez que de nivel 3. Puta, qué cagado. Pasa mierda. Pasa mierda. Madre, qué cagada para que se juegue con uno menos. El otro lado. Dbank valor. Cagado. Ho, que cagado. Mr ahora es turbosor hola Anthony lo que pasa es que como ya sabes que juego en media de de mi colaborador este vale que aburrido va a ser este Dota weón para ya no subir el ranked para no jugar dos games ya este juego turbio de esa forma puta se conectó pero igual que cagada mano weón ¿por qué que se por qué el líder que conducta subida me imagino que por los malcriados Rey me imagino que por los malcriados es puro malcriado Rey como te podrás dar cuenta puro malcriado y pero imagino para que tengas mayor oportunidad de poder cagarla ¿me entiendes? me imagino no sé no sé específicamente por qué andan a limpiar la conducta pero eso te da pie a puta ponerte rage un poquito más no que te bajen si huevito donna estarías con metacito personas no no tiene nadie nadie hace nadie nadie me hace viewers amigo o sea aparte soy Shaoban ¿me entiendes? y estoy con Shaoban o sea no un malcriado que sirve claro obviamente obviamente que sirve Rey escucha Rey acá nadie me da viewers porque estoy con Shaoban pero igual ningún viewer le da viewers a un streamer Rey ninguno el streamer hace su contenido y en base a eso es que tiene viewers ¿por qué chucho no aparece nadie? no aparece I'll charge ahead. Qué espeso este imbécil, weón. Qué espeso, weón. Pasa, carajo. No me metas, Pepa. Bien. Bien, son Shababang. Exacto. A mí nada me da ví, weón. Acá. Por eso me voy a Twitch, weón. En Twitch sí, yo solo hago mis víbors, weón. Oye, mira cómo lo empuje, weón. Hasta dónde, dónde. Oye. Ya está dándole empujado. Espíritu, colaps Sí, rey Hijo de perra ¿Quién me saca Sorquid, hijo de puta? No tengo el autoataque Encima esta basura me va a ganar gratis ¿Qué es esto? No, conchera, azo, ¿a mí por qué? No, conchera, azo